En mis prácticas en julio del 71 y el día 7, año y medio antes de la sentencia Roe vs. Wade, fui al quirófano donde mi jefe estaba sentado en el taburete. Hizo un aborto y dijo que yo podía hacer el siguiente. No me gustaba hacer abortos, pero no me esforcé en distinguir lo legal de lo moral. Justificado con que era legal, lo pedía a los pacientes y venían de todo el mundo a la base Trevis de la Fuerza Aérea en California para conseguirlo. Llevábamos a la unidad de operaciones a los pacientes que atendíamos para inyectarles la solución salina. Y allí fue donde tuve lo que llamo mi choque emocional. Me ocupaba de aquellos pacientes a los que se había inyectado la solución salina hipertónica en el sitio en que trataba los casos de abortos prematuros. Utilizábamos medicamentos para detener la dilatación en los primeros momentos y asegurar el marazo. Algunas veces, los niños abortados eran más grandes que los prematuros que llevábamos a la incubadora. Entonces comencé a tener pesadillas. Ahora esta pesadilla es recurrente y la voy a contar. Pero en mis pesadillas, yo ayudaba a nacer a un niño sano. Tomaba ese niño y lo levantaba. Y me enfrentaba a un jurado, de gente sin rostro, y les preguntaba qué hacer con el niño. Ellos tenían que decidir. Y si indicaban con los pulgares abajo, entonces tendría que meter al niño en un cubo de agua que estaba allí. Nunca llegaba al punto de meter el niño en el cubo porque me despertaba antes. Pero tenía claro que algo funcionaba en mi subconsciente. Dejé de realizar abortos del segundo trimestre en aquel tiempo. No hubo protestas por mi negativa a hacer abortos, pero era interesante que se pensaba que con mi actitud obligaba a trabajar más a los otros. Ahora estoy aquí y les digo que soy un asesino. He quitado la vida a niños inocentes. Los he arrancado del vientre de su madre con una poderosa aspiradora. Y cuando eran demasiado grandes para ello, he inyectado una solución de sal en la bolsa de aguas para envenenarlos lenta y penosamente y provocar su expulsión. Al acabar mi intervención, hoy habrán advertido que mi participación en el aborto no fue la de un fanático abortista, sino la de una marioneta en un mundo enloquecido. Desgraciadamente, aún hay muchas marionetas sin la valentía para admitir que está mal lo que hacen. Y cada año se suman más médicos y enfermeras al número de marionetas. He tenido la oportunidad de hablar a estudiantes de medicina y enfermería. Y mi consejo ha sido siempre que cuando les pidan que intervengan en abortos, deben decir simplemente no, desde el primer momento. Quisiera poder decir hoy que decidí abandonar los abortos con una decisión tajante. Pero no fue así. Como ustedes ven, mi decisión fue, y quizás lo es todavía, una decisión gradual. Un médico de familia me dijo a mí, la experta, la ginecóloga, que desde luego el DIU provocaba miniabortos. ¿No se da cuenta que la concepción se produce en la trompa de falopio y que la implantación es en el útero y que el DIU no detiene la fertilización? Yo pensé, ¡Ah! ¿Tiene razón? ¡Tiene razón! Y les digo que me costó mucho más rechazar los DIUs que dejar de hacer abortos. Cuando dejas de hacer abortos, te dan palmaditas en la espalda y te dicen, ¡Buena chica! Estás purificando tus actos. Pero si dejas de poner DIUs, dicen, ¡Esta chica se está pasando! Una cosa que hice fue comprometerme a no poner más DIUs porque pienso que causan abortos. Me comprometí a no dar más píldoras contraceptivas a mujeres porque son aproximadamente cuatro ciclos de cada cien los que rompen la ovulación y la fertilización puede darse. Pero el niño no puede formarse porque las píldoras han cambiado la disposición del útero. Así que me di cuenta de que era exactamente igual que un DIU. Hay concepción y mi nueva definición de la vida empieza cuando ocurre la concepción. Así que eso para mí es un aborto. Lo es el dar a una chica una receta para que tome la píldora. Es porque se les está matando y eso es todo. El aborto es un asesinato. Más, 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 más. Más, más, más. Más, más, más. Más, más, más. Más, más. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!